Compañía australiana crea dudoso concurso de selfies y luego desaparece con el dinero. Un dudoso concurso australiano de selfies fue cancelado después de que el organizador afirmó que un participante fue amenazado. Sirius Selfies, una compañía, invitó a sus usuarios de Facebook a inscribirse en un concurso. Solo necesitaban 3 fotos y 10 dólares australianos. El ganador se haría creador a unos 10 mil dólares australianos como premio. Pero la compañía, cuya página web no contiene selfies y dice que se especializa en concursos fotográficos en línea, canceló el concurso diciendo, por desgracia, uno de nuestros participantes ha sido intimidado fuera de la plataforma de Facebook. La compañía dice que devolverá el dinero o lo donará a caridad, aunque sospechosamente la empresa desapareció del mapa. Sarcásticamente, ¡qué desperdicio de talento!